buenas tardes estamos en el mini super este aquí venden por venden baratísimo que pueden venir todos los días porque está súper barato hay de las tortillas cuentan a 850 la jayda cuesta nada a 10 a 10 cuestan 10 pesos y el papel que está 250 cordial está muy barato mañana se acaba lo que hice pues puede ir por mi mandado ahora en oferta vengan todos aquí voy a entrevistar a un amigo que lo que más te gustó de aquí ir por los pañales de mi hijo y de mini es más es un mini es más pero nada más ahí puedo comprar mi aceite del carro y o sea tú sabes ir por los pañales y todo y eso es todo lo que tengo que decir te aportó la de verdad soy que eso no lo digo es perdón en la china y yo no tengo alejandro reyes llaves